Argentinos, durante todos estos meses la clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros. Bueno, ahora no es político, hace dos años que es político, no hizo nada, se la pasó durmiendo, o sea, no te vengas el antipolítico ahora. Con un solo fin, asustarte para cuidar sus privilegios. ¿Qué le cuida el privilegio de Macri de no ser metido en cana? Porque ahora lo van a investigar por lo del FMI, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque si tenés miedo, te paralizás, y si te paralizás, nada cambia. ¿No es miedo, Milei? ¿Vos querés llevar una embajada a Jerusalén? Donde ningún país del mundo puso embajada por miedo a las represalias, o sea, contar a la gente que cuando vos hagas esto, quizás vengan tipos que se inmolen por venganza, porque nos fuimos a meter en un conflicto de más de 4.000 años. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande este país. Cuando Milei dice que éramos potencia en 1900, el doctor Juan Valet Mace, un extranjero encargado por Roca, hace un informe para ver cómo vivía la clase obrera. Cristina se mostraba como un paraíso en el mundo, porque sí, tres personas ganaban un montón de plata a costa de la explotación de los trabajadores. Acá lo usaban como animales, los mataban, los reemplazaban por otros, a los niños también los explotaban. ¿Qué piensan que Macri, su aliado, lo defiende a Olmedo, que aparentemente tiene esclavos en sus campos? Ay, pero Olmedo no está con mi ley, sí, claro, niéguemelo ahora. No vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación. Nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. El artículo 6 de su plataforma dice que van a arancelar las prestaciones del hospital. ¿Y esto es campaña del miedo? No, estoy diciendo la verdad. No vamos a permitir la aportación irrestricta de armas. ¿Por qué tu plataforma dice que van a desregular el mercado de armas? ¿Qué es desregular? ¿Que van a abrir el mercado de armas para que compramos y vendamos y haya más armas en la calle? Bueno, espero que no hayan tiroteos masivos como en Estados Unidos, ya no roban celulares allá. Pero matan 100, 200, 1000 personas por día en tiroteo. Un loquito que mata a todo el mundo y luego se mata. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inflación para siempre. ¿Qué costo? Pidiendo un préstamo usurero a fondos de alto riesgo, que son los fondos buitre. Que nos van a pedir algo a cambio porque no vamos a poder pagar ese préstamo usurero. ¿Qué vas a entregar a mi ley? ¿El petróleo? ¿El litio? Contale a la gente de dónde vas a sacar tu jueguito de la dolarización, a ver. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inseguridad para siempre. Vamos a resolver con una tiranía, como dijo Villarruel. Con las fuerzas armadas, como propone tu socio Buzzi. O sea, ¿qué costo, mi ley? Lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. ¿Pero cómo lo vas a lograr si te aliaste a toda la casta que tanto juraste destruir, mi ley? Avisales a tu votante, ya no soy anticasta. Te metieron toda la casta hasta la garganta. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien. No te dejes asustar. No es campaña del miedo. Yo no puedo apoyar a un argentino que está a favor de Thatcher, que cometió un crimen de guerra matando a más de 300 patriotas. Y por respeto a los pibitos que mandaron a defender nuestro país, que los mataron de hambre, los mandaron a pelear sin armas y encima los torturaron. Esos que torturaron a nuestros héroes de Malvinas hoy están en las filas de Villarruel. Y yo por respeto a mis héroes, que fueron a dar la vida por nuestro país, no puedo votarlo a mi ley. No puedo apoyarlo. Que vivan nuestros héroes, que viva la patria. Y Argentina no se vende. Yo voy a resistir por mis héroes que me enseñaron a pelear. Que viva Argentina, carajo. Y fuera mi ley. Esperé 37 años para esto. Nos llevábamos dos años nomás. Era muy chiquito. Y era una criatura. No tenía maldad para nada. Y después de 37 años, le vine a traer la carta que tanto me reclamó en aquel momento. No te sientes.